Ahora le das para atrás al coche 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 ¡Viva México! ¡Viva Valsequillo! Con sus almendros en flor ¡Viva México! ¡Viva Valsequillo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Valsequillo! ¡Viva Valsequillo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva cunning! ¡Viva lon�! ...y te manda el castigo ¡Viva México! ¡Viva pleasing! ¡Viva México! Y aquel era un hombre casado Ya me estoy volviendo también como tú Como tú la hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y lloramos con golpes de perju Yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entiero Este cariño maldito Que a diario tormenta a mi corazón De que manera te olvido De que manera te olvido Me engaño Me dijo que me quería Se lo juro Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestra amor De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Ese cariño maldito Que adierta tormenta a mi corazón De qué manera te olvido Sin te mirar en cualquier gente Y tú, y tú no quieres ni verme Porque te conviene Venga, pues sí, cariño Pero sí, cariño Amiga que te pasas llorando Seguro que por culpa de algún hombre Te entiendo, ya conozco a sus ganas ya Y algunos de verdad no tienen nombre Amiga, voy a dar tu buen consejo Si quieres disfrutar las dos mal horas Vas a tener que hablarles frente a frente Dile que vas a actuar bien deponente Por las condiciones desde ahora Mátalo, volámenos botones a tu blusa Sorpréndelos con ropas diminutas Y haz que no piensen más en las intrusas Mátalo, tú sabes despertarles sus hormonas Pero eres un marrón en este mundo Que pueda resistirse a las fregonas Sorprenda tu gorrión, tú sabes cómo Sin ser un día especial, dale su alpiste No importa si es el peor de los ingratos Recuerda que los santos ya no existen Amiga, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar a esos mal horas Vas a tener que hablarles frente a frente Dile que vas a actuar diente por diente Por las condiciones desde ahora Mátalo, volámenos botones a tu blusa Sorpréndelos con ropas diminutas Y haz que no pierde más en las intrusas Mátalo, tú sabes despertarles sus hormonas Que no eres un marrón en este mundo Que pueda resistirse a las fregonas Sorprenda tu gorrión, cómo salgo de esta pena Si el dolor, que ya no tengo, no ya me encontró Me engañó, me dedicó a tu cariño No sabía quién era un hombre casado Si hubieras de mí Como aquí no se va a decir, aquí tú no vas a decir, por ejemplo Yo te voy a coger la toma de un balciquillo Con los ciudadanos de la flor Esa no la voy a coger aquí porque es otra cosa Te abrí mi corazón Si una vez dije lo que sentí Hoy es el día de decirte adiós Yo te confesé en mi sentimiento Te abrí las puertas en mi corazón Porque aceptaste mis sentimientos Y con un brazo me diste ilusión Y yo en México lo que veía todo Era el principio de la relación Y yo nunca sospeché que yo me mentí La bella era nada más Y yo olvido mis sueños Y yo me tengo el alma derrotada De lo que sentí Que yo era algo me dudara De lo que sí lo siento Lo siento hoy Tú me clavaste En lo más hondo del corazón Y que a tu amor Tú te reías De lo que sentí En mi corazón Y con tus amigos Que agrandecidos Sombre que los teníamos Viva México Viva América Viva América Viva México 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 Cómo duele sentir que el machito que tú harás Te pagaron también con traición A pesar de todo te extraño Fue tu mirada lujuria de amor Mientras yo te quería y soñaba Te prometías amor a las dos Y gran tu amor Tú te burlaste de lo que sentía mi corazón Y sin puñal Tú me quedaste en el mundo del corazón Y gran tu amor Te reías de lo que sentía mi corazón Y con tus olvidos Y con tus olvidos Para ver si me olvido de mis sueños Era un pequeño Con un pequeño mamá Y ahora estar enamorada Por amar algo que ya tenía sueño Y ahora cogen la vida La vida batida en la cabeza Y hace como así Puedo besar Si nos deja Nos vamos a querer a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer al nuevo día, viva México, viva México, viva México, que por ti ser felices todavía, viva México, viva Barcequillo, con sus almendros en flor, viva México, viva Barcequillo, mi sangre purifica el amor, y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios será lo que soñamos, si nos deja, te llevo de la mano, corazón, de ahí nos vamos, es mi linda nación, mi México querido, que linda es mi bandera, si el culo la mancilla, dame par tu corazón, viva México, que Cadenero, sirva me una de Tequila, pa' olvidar ese amor que traigo dentro, viva México, vamos salgo de esta pena, si el dolor ya lo traigo muy adentro, si no se va con sleeping sobre el amado. Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan. Y ahí nos vamos, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. Y ahí nos vamos, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. Y ahí nos vamos, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. Y ahí nos vamos, si nos dejan, si nos dejan. Y ahí nos vamos, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. Y ahí nos vamos, si nos dejan. Ahí nos vamos, si nos dejan. Y ahí nos vamos, si nos dejan. Y ahí nos vamos, si nos dejan. Y ahí nos dejan. Y ahí nos dejan. Y ahí nos dejan. Y ahí nos dejan.